Miles de personas tomaron las calles de Brasil este 3 de julio para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro, investigado por supuestas irregularidades con vacunas contra la COVID-19, que ya mató a más de 520.000 personas en el país. Las manifestaciones transcurrieron en forma pacífica y tuvieron como principal consigne el grito fuera Bolsonaro, que los últimos días ha unido a partidos del arco progresista y a grupos conservadores que pasaron a engrosar la oposición a la ultraderecha que encarna el gobernante. Las crecientes sospechas de corrupción en la compra de vacunas que serán investigadas por la Fiscalía General y el negacionismo de Bolsonaro ante la pandemia llevaron a la oposición de izquierda y derecha a oficializar ante la Cámara de Diputados un pedido de destitución del presidente. Las sospechas con las vacunas pasan sobre todo por la Covaxin del laboratorio indio Barat Biotech y un contrato de intención de compra negociado con un intermediario local ya investigado desde 2017 por vender al gobierno un lote de medicamentos que jamás entregó. Además, se comprobó la existencia de un acuerdo paralelo según el cual parte de los 320 millones de dólares que Brasil pagaría por esas vacunas sería dirigido a una empresa con sede en Singapur que no figuraba en el contrato. Una comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia por parte del gobierno Bolsonaro dice tener pruebas de que el mandatario ignoró informaciones que le fueron dadas por un diputado oficialista sobre irregularidades en esa operación que fue suspendida solo cuando se revelaron esas sospechas. Por ese asunto, la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía General a abrir una investigación penal contra Bolsonaro que hasta pudiera costarle el poder si se comprueba que incurrió en delitos. A esto se suma que un cabo de la policía admirador de Bolsonaro confesó haber intentado venderle al gobierno 400 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero que finalmente suspendió el negocio cuando un director del Ministerio de Salud le pidió comisiones equivalentes a un dólar por unidad. El funcionario acusado de exigir la coima fue destituido y la denuncia del negocio del cabo Luis Dominguetti, que la propia AstraZeneca confirmó que era falsa, pudiera ser anexada a las investigaciones sobre las vacunas anticovid que hasta principios de este año el gobierno se negaba a adquirir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.